¿Cuáles son las estadísticas globales? Se las vamos a contar a continuación. Según información del Instituto Nacional de Defensa Civil, hasta la fecha se han registrado 222 incendios forestales en 20 de las 24 regiones del país, donde han fallecido 15 personas. Según especialistas, los bosques dañados por los incendios podrían tardar hasta 100 años en recuperarse totalmente. Este proceso depende de diversos factores, como la intensidad y la extensión del fuego, el tipo de vegetación que ha sido afectada y las condiciones climáticas posteriores al incendio. Sabemos que cada vez hay sequías más prolongadas. Vean lo que está ocurriendo en Iquitos, nada más. El Amazonas ha descendido a niveles históricos. Entonces, hay un déficit de agua, hay un déficit hídrico, que además favorece que esto se propague con mucha mayor rapidez que antes. Antes las lluvias eran más periódicas, hoy están más distanciadas en épocas de sequía. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque esto se puede convertir verdaderamente, no solamente en una tragedia humana, sino en una tragedia ecológica también.